¡Dale! ¡Muñera! ¡Ahí! ¡Cuá! Con esas ganas, los abrazos A ver, hacia Mitri Arriba los brazos ¡Hacia Leal! Y ahora todos juntos, ¿estamos? ¡Ahí va! Saluden hacia arriba, ahí está el don recabando todas las imágenes ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Saluden arriba! ¡Arriba de sus cabezas, sobre sus cabezas! ¡Ahí está el don saludando a todos! ¡Imágenes! Y Diario Perspectiva Sur también cubriendo toda la información